No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 10 minutos con tu familia, ahora estamos con una coalición, el color que más te guste, ¿qué es lo que queremos? Un cambio para nuestro vecino. Ojalá puedas invitar también a tus vecinas, a tus amigos, que nos sigas en redes sociales y que sepas qué es lo que vamos a hacer, ahí vas a poder contar con vosotros y estamos. Un gusto, vecina. Hasta luego. Saludos. Estamos para servirte, pero te esperamos este 2 de junio. Para poder servirte bien y hacerlo correcto, esperamos contigo y con tu familia. Queremos hacer un cambio, pero lo queremos hacer con ustedes. Gracias. Escina, yo como diputada local, dos propuestas principales que en Escobedo nos quedaban mucho a deber. El tema del agua. Nos la cortaban cuando querían, regresaba cuando querían, hubo municipios que nunca se quedaron sin agua y en Escobedo nos trataron bien gato. Nadie levantó la voz por nosotros, es por eso que yo quiero ser co-diputada, para exigir que a Escobedo se le respete. El número dos, un tema que también nos queda mucho a deber el gobernador, es el tema del transporte. Hay colonias que tienen que caminar mucho para poder agarrar un camión y ya vienen todos llenos. Hacemos dos horas para ir a trabajar de ida, dos horas para ir a trabajar de venida, así que es importante, queremos un cambio. Ahorita, claro, ¿qué más te gusta? Somos una coalición que nos unimos, ¿por qué? Porque ya estamos hartos de los mismos. Soy tu vecina aquí de la Colonia Santa Luz, espero nos pueda seguir en redes sociales y que sepas que ahí estamos en tus órdenes. En la boleta vamos puras mujeres, este 2 de junio es importante salir a votar. Si quieres un cambio, pues te esperamos. Muchas gracias y un gusto. Hasta luego. Gracias, Nela. ¿Quieren una bonita? Sí. Ahí te se lo pongo a ver. Gracias. Yo la bendiga también. Yo la bendiga. Gracias. 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 Lola 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 ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Ok? Sí, de Leonardo, en el Saludo. Confía en él. Y esté bendito. Ok. Y esté bendito. ¡Feliz! 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 Gracias. 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 No es por eso que estamos haciendo el voto, porque ya estamos cargos de lo mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Yo soy ciudadana como usted Yo no soy partidaria No tengo partido Me cobijan, flipan, PRD Pero yo soy un ciudadano más Con ganas de cambiar este municipio Porque aquí vivo Denos la oportunidad, por favor ¿Me permite poner una lona? Dios me la bendice, gracias Muchas gracias, con permiso Hasta luego, gracias 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 Están terminando de poner una lona Que se me quede alguien ahí Para la lona Gracias 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 Para hacer un cambio En estas elecciones Del 2 de junio La diputada Wendy Y su servidora Estamos para servirles Y ofrecerles Un nuevo Escobedo Wendy Pues muchas gracias A todos los vecinos Que nos recibieron En este recorrido Muy buena aceptación Y todos nos dicen lo mismo En Escobedo Ya merecen un cambio Saludos Saludos Vamos a ganar Vamos a ganar